¡Suscríbete al canal! Recordemos que a principios de noviembre la pareja ya se había casado por el civil en Guadalajara. La conductora y el empresario se volvieron a casar en lo que pareciera por medio de un ritual en el cual renovaron sus votos y pasaron un rato agradable junto a su gente más allegada. Las periodistas Giselle Zerrer, Renata Hebrard y André Atros. And read sociales sus invitados compartier en las fotografías por medio.